Un joyero fabrica dos modelos de anillos. El anillo único del modelo A, Frodo Edition, se hace con un gramo de oro y 1,5 gramos de plata. Frodo! El modelo B lleva 1,5 gramos de oro y un gramo de plata. El joyero solo dispone de 750 gramos de cada metal. Tiene 750 gramos de oro y 750 gramos de plata. Y piensa fabricar al menos 150 anillos del tipo B que ya tiene encargado. Sabiendo que el beneficio de un anillo de tipo A de 50 es el de tipo B70, esa sería la función de beneficio. A mi me falta un dato con apuntado, que quiere fabricar menos 150 anillos del tipo B. Entonces, tengo que hacer una ecuación para que X que es, e Y que es, X que es, número de anillo tipo A. E Y es el número de anillo del tipo B. Tengo que hacer una ecuación para el oro, otra para la plata. ¿Cuánto oro gasto? Gasto un gramo de oro por cada tipo A, es decir, 1 por X es el oro que gasto en los anillos de tipo A. Y 1,5 por Y es lo que gasto en los de tipo B. Y eso tiene que ser menor o igual que 750 porque no me puedo pasar. Y de plata gasto, 1,5 en los de tipo A que son X y 1 en los de tipo B que son Y. Y eso también tiene que ser menor o igual que 750, queda muy simétrico. Muy bonito. ¿Vale? Y además me dicen que de B tengo que hacer por lo menos 150. O sea que Y va a ser mayor o igual que 150. Y X va a ser mayor o igual que 0, no tiene sentido, otra cosa. Es el planteamiento. ¿Vale? ¿Cómo? El planteamiento es lo que más le puede salir, eso se salió. Pero yo, mira, de casi todos los exámenes de necesidad, no salen problemas. No, pero baja. Esta salió de... No, sí, no. Para hacer bien el amor hay que venir a Zut. ¿El qué? ¿El qué, el qué? Hombre, porque dice que de B tengo que hacer por lo menos 150. Por lo menos es mayor o igual. Y menor o igual es que no me puedo gastar más de 750 kilos de cada uno. Entonces los kilos tienen que ser menor o igual que 750. ¿Tú qué tienes que hacer? Además aquí viene ya podemos hacer selectividad, ¿no? Intensivo. Perdón. A ver si es el error. No hay dudas. Ponte la duda, ya sabes. Ya. ¿Ya? ¿Hago el resto o no hago el resto? ¿Es que ya sabía hacerlo? ¿Que no qué? ¿Que no qué? Me dio por lo de borrar las cosas. Solo el proyecto y no. Hay que suscribirlo. ¿Por él o no? Y si te... Vamos a hacerlo. Ya está, sí, ¿eh? Pero... Todo eso es sobrevenido. Quiero decir, que tú ya vas... Se llama... ¿Cómo se llama en psicología? Cuando tú sabes algo del futuro, ¿cómo es? Sí, una premonición. Sí, una premonición. O sea, tú ya ves eso y ya desde el principio, de la primera vez que tú lo viste, lo juzgaste y dijiste, esto no lo voy a aprender yo. Y de entonces, hasta que hagas los exámenes, no lo vas a saber hacer. Eso son... Claro, pero lo que te refuerza es que tienes razón, porque cada vez que no sabes hacerlo, dices, ve, tengo razón, no sé hacerlo. No iba a aprender. Entonces, te refuerza positivamente lo negativo. Vamos, esas son cosas de los psicólogos. Borro esto. Que cuando algo no te... ¿No te... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.